Bien, señor letrado Castiglioni, tiene luz a la palabra, lo escuchamos. Gracias, señor presidente, dignos magistrados. En representación de mi patrocinado, Pablo Batartía Tenio, vengo a ser alcalde de la Municipalidad Digital de Cochabamba, provincia de Huacaibamba, departamento de Huánuco, vengo a solicitar, se sirva a confirmar el acuerdo de consejo, que rechaza el pedido de vacancia formulado en su contra. La causal de vacancia invocada, señor presidente, es ausencia de la respectiva jurisdicción municipal por más de 30 días consecutivos, sin la autorización del Consejo Municipal. Bueno, se atribuye a mi patrocinado haber estado ausente de la jurisdicción desde el 25 de diciembre del 2012 hasta el 13 de febrero del 2013. Situación que de alguna manera es verdad. ¿Qué es lo que sucede, señor presidente? En el año 2008, mi patrocinado fue operado de lobectomía inferior izquierdo bronquialtasis. Esta es una enfermedad al pulmón izquierdo de la minería de socavón. No es la minería informal ni la minería de tajo abierto. Mi patrocinado de jovena trabajó como minero. Y en razón de ello, hay una legislación especial que deben tomar leche, que deben dar los cuidados. Y no tuvo los cuidados correspondientes en esta época. Mi patrocinado, el día 26 de diciembre del 2012, a él se le atribuye que el día 25 de diciembre hizo abandono del palacio municipal, deja la encargatura de la municipalidad al señor Gedalye Segura Asensio II, regidor. Aquí quiero detenerme un minuto, señor presidente. Conozco la resolución 420 del año 2009 de Puerto Bermúdez, la cual hace el análisis del artículo 11 del artículo 20, numeral 20, y el artículo 24. Y además, he leído la resolución 786 de Acoria, conocida como el Paraíso Perdido, Huancabelica, donde el jurado es bastante duro, como el regidor y el alcalde, por dejar a una persona que no era el teniente alcalde en el cargo de alcalde. Pero no estoy justificando el hecho, solamente estoy informando. Mi patrocinado deja en el cargo al segundo regidor a pedido de los regidores y a pedido de la comunidad, porque lamentablemente el primer regidor tiene un enfrentamiento abierto. No justifica el hecho. Un enfrentamiento abierto con la población y con los trabajadores. De ahí en adelante, del 27 hasta el día 4 de enero, desarrolla sus diferentes actividades. El día 4 de enero, en la ciudad de Lima, en horas de la tarde, mi patrocinado se desmaya. Y es internado de emergencia en el hospital 2 de mayo, donde ya había sido tratado por esta enfermedad anteriormente. Y está internado hasta fecha 29 de enero, como consecuencia de la enfermedad del año 2008. Se encuentra el certificado médico. El día 5 de enero, porque el 4 se desmaya y es internado de emergencia, a manuscrito comunica a la Municipalidad Provincial de Huacaibamba su estado de salud, pero además por vía telefónica. Y ahí había una carta, manuscrito, donde dice que estaba enfermo y pide licencia por enfermedad. Y aquí el kit del asunto, presidente. Es verdad que quien estaba encargado de la Municipalidad era el segundo regidor. Pero también es verdad, conforme a la resolución 420 de 2009 y la reciente resolución de Acoria, este colegiado ha manifestado que no hay plazo para que el Teniente Alcalde pueda asumir el despacho de Alcaldía. Y si conoce el impedimento, no necesita ni siquiera acuerdo. Pudo haber asumido conociendo el estado de salud de mi patrocinado. No asumió el Teniente Alcalde. El encargado del despacho de Alcaldía no convocó a una sesión de consejo. ¿Para qué, presidente? Para suspender a mi patrocinado del cargo de alcalde por su delicado estado de salud internamiento en el Hospital 2 de Mayo. No podía estar tanto en Lima como en Cachaybamba. Y en razón de eso, señor presidente, al no haber actuado la Municipalidad Distrital, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el artículo 13 de convocatoria a la sesión extraordinaria, que lo puede pedir cualquier regidor, en caso que no lo convoque el alcalde, alcalde hospitalizado, y el 24, que le faculta al Teniente Alcalde a asumir la alcaldía por ausencia del titular, no se lleva a cabo la suspensión de mi patrocinado por su delicado estado de salud. El día 29 de enero es dado de alta, regresa el día 31 de enero a Huánuco, entre el 4 y el 5 hace algunas gestiones, el 7 y el 8 regresa a la ciudad de Huánuco, y el día 13 de febrero se reincorpor. Doctor Castelloni, llevan 5 minutos, vaya abreviando. Termino. Sí, correcto. El día 13 de enero se reincorpora a sus labores. En consecuencia, presidente, los hechos que se atribuyen, es verdad, su ausencia. Pero la causal de vacancia dice ausencia injustificada. Mi patrocinado justificó que estaba internado en el Hospital 2 de Mayo. Si el Consejo Municipal, es verdad que Huacaibamba es la última provincia del Marañón en Huánuco, donde se va por pucha y por tierra, es muy difícil llegar a Huacaibamba. Pero si el Consejo Municipal no actuó dentro de sus atribuciones y sus responsabilidades, el hecho no se le puede atribuir a mi patrocinado porque él cumplió con informar de su delicado estado de salud. Por eso, en la mayoría, como siempre, por el tiempo otorgado, usted colegiado, se sirve a confirmar el acuerdo de consejo que rechaza el periodo de vacancia formulado en su contra. Bien, señor abogado. Hay preguntas de parte del magistrado Velarde de Ordanillo. Tiene la palabra. Doctor, quiero que nos aclare usted sobre si fue, efectivamente, envió una carta a su cliente hacia el segundo regidor. ¿Y si él le concedió o no le concedió, si una resolución hizo o no hizo? No, no hizo nada, señor magistrado. Después, en el momento del recurso de su vacancia, ¿han discutido, han analizado las pruebas que presentó el señor que no han presentado? No, señor magistrado. El acuerdo es bastante pobre, lamentablemente. Bien. ¿Preguntas? Vista la causa, ¿qué hay el voto? Bien.